Hey, hola peña, ¿qué tal? Seamos peligrosos y estamos en Star Wars Outlaws Tengo algo gatito, está asobadísimo hoy, o sea que Gus se va Y vamos a empezar una partida de este juego Uy, que se me escapa al principio Al fin llegan los cien Se ve bastante guay, ¿eh? Las organizaciones criminales más poderosas Pike, Alba Escarlata, Hutt Es la edad dorada de los bajos fondos La estrella de la muerte del imperio vuela por los aires Y las fuerzas del orden luchan contra una rebelión persistente Es la oportunidad de forrarse Pero Para mi sorpresa Uno de vosotros Me manda un espía Y yo que pensaba Que podíamos compartir el festín Aquí están todas las razas o qué Dejada de mis rutas de especia Es ¿Sabes? Mi hermano era el heredero de la fortuna familiar Ya no está Pero me recuerdas a él La tiene con Siempre el ojito derecho Incluso en la cena Si se terminaba su plato Me quitaba el mío Lo único que podía hacer Era verlo comer Y pasar hambre ¿A dónde quieres llegar? Si los Ferekbes buscan aliados Olvídate Ya lo intentamos y no funciona ¿Aliados? ¿No escuchaste? Tengo hambre Y es hora de cenar Ahí va Hola que bicho Vamos a hacer este personaje Esta Y Kai Kai ¿Este bichejo es nuestra mascota? Saldrá bien ¿no? Es como un mundo abierto creo Sería no sé Como un Assassin O que A lo Star Wars Tiene que ser largo Entonces no tengo tiempo Lástima no voy a poder jugarlo entero Estaría chulo creo Aunque el mundo de Star Wars A mí no me atrae 100% Pero si tiene momentos peliculeros Como cuando ha empezado Creo que estará guapo Y si os mola el mundo Star Wars Pues segurísimo Yo me perdí hace tiempo Leer cuaderno Los controles son un poco diferentes a lo típico El escáner de la policía El escáner de la policía está tranquilo hoy Ojalá siga así Ya he practicado bastante Vale Pues me voy A ver Tenemos para ver Zoom 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 Correr No De momento no corre ¿Dónde estamos viviendo no? Esto es Salimos a un bareto aquí Canto La pezuña rota Mi bicho Bram ¿Eso es para mí? No Pero esto sí Mi pincho de datos Sí Y está roto Lo vendía una rata callejera en la plaza Dijo que lo encontró en territorio del sexto familiar Y ahora vas a decirme que meterse con ellos es mala idea Si lo haces te matarán Es otra manera de verlo No tienes tripulación, Kay Y aún así te empeñas en dar golpes arriesgados que siempre se van al cuerno Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo Mira, ya sé que has tenido mala suerte ¿Mala suerte? No tengo objetivos, estoy sin Blanca y vivo en una buhardilla ¿Por qué? En una buhardilla estábamos La pezuña rota Cena en condiciones y deja que te encuentre algún trabajillo pequeño y fácil O podrías darme el trabajo que tienes en tu panel Buen intento Bien, tengo planes Toma estos créditos por el pincho de datos No hace falta Pues te lo restaré del alquiler No hace falta, Bram No hace falta A ver Pues está guapo esto Gran mola la música Que mola Solo hay dos canciones, joder Vale, ya corremos Es que si, ¿no? Salimos aquí al exterior Va a tener una buena banda sonora Segurísimo Rollo película Está fuerte, ¿eh? Uy, 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 uy A ver Que esto peta mucho, ¿no? Vean, ¿no? Los fuegos artificiales Ya, ¿o qué? No sé si bajar un toque el volumen Uy, ahora corre todo el rato O podemos andar suave Pero va corriendo todo el rato ¿Esto qué es? Hay que darle muy suave Para ir andando Es que a veces me gusta ir andando Los juegos estos Y fijarme las cositas ¿Cómo? ¿Por qué sale el dibujo? Sale el dibujo de la mascota Aquí todo el mundo paga su puto alquiler Por aquí El pincho roto Nix Y mi majota Me siento Y dejo de pensar Vale No Va todo el rato corriendo Mira, eso ¿Cómo es? Jugar a atrapar Vale, botón izquierdo Ahí Jugar a atrapar Lo coge Ey, mi Nix Mira mi Nix Que ha venido aquí Mi Nix Mira mi Nix Ey, mi Nix Mi Nix Mi Nix Repara el pincho, coño Venga Él ha cogido Algo Aquí se pone como un filtro visual Que sería para hacerle Para darle la orden Al bichejo Nix Bueno Objetivo Ahí Acariciar Un poco de peloteo ¿Verdad? Mírate Y Y Y Ahora hemos dejado cosas que haga él Seguro, mira Allí Joder, eh Con distancia y todo Desde aquí lo coge Opa Que maquinón Algo más Vaya Estarán todos los comerciantes en la copa canto Robal Sale en rojo, eh Está ocupado Dice Hombre, se está aquí Va ahí y roba también No sé cómo se le ocurra, eh ¿Sí o no? Pero no me ha traído nada Eh Qué raro, tío Que no me ha traído nada ¿No? Ya llega el siguiente envío Y recibirás tu parte Atrapar El robar Parece que no lo hace todavía O algo Ahora sí El robar solo puede hacerlo Él, no yo A ver, le tienes Ah, vale Hay que darle ahí Cuando te lo marca Ni se enteran Qué bien Qué pro Pues Probable Le he dado, ¿no? Ahora, ahora, ahora No se enteran, güey Pues Bueno, la misión ¿Por dónde es? Creo que es aquí mismo, ¿no? ¿O no? ¿No? Allí, tío Oh, no Por aquí Putes Mucha gente Habla este idioma, ¿no? Venga Solo necesito Que arregles el pincho Hasta luego, bus Ya está, eh Ya has chupado cámara ya Las identificaciones falsas De la cámara Son mi única forma De salir del planeta No aguanto canto No aguanto canto Genial Qué rima Mis opciones aquí Son el sexto familiar O Prisión Al menos tengo la posibilidad De lograr algo decente Quizá incluso vea Los mundos del núcleo Ayúdame una última vez Privan Y te dejaré en paz Vaya Un cumplido Quizá, Nix Y yo volvamos a verte Cuando seamos ricos Qué gente más rara, eh, tío Pero bueno Nuevo equipo Pincho de datos Me lo ha arreglado, ¿no? Vale ¿Y ahora qué? Encuentra la manera De entrar al club Y después el juego será bastante largo Por un mundo más abierto O fuera Pero no voy a llegar a verlo Creo que Lo vamos a dejar aquí Como primer contacto breve Pero ya se ve Que está bastante guay Hasta aquí Hasta aquí el día de hoy Entraremos Entraremos a nuestra manera Otra manera de entrar Creo que acabemos por ahí Me agacho El pincho de datos Ahora vale ¿Cómo va esto? Usa el pincho de datos Al ritmo de la música Al ritmo Al ritmo Va al ritmo Vale ¿Eh? ¿Puedo hacer algo él? ¿Qué hace él? Lo cierra ¿Y cómo entra? ¿Se ha quedado afuera? Ah, no, no Él entra por todos los lados Sí, señor Ah, no, no Cierra, cierra Perdón Distracción, no Que lo cierre Hostia Bueno, ya cierro yo Hace ruido muy raro Este animal Vamos a subir Bueno, yo me planto, tío Estará guay Hombre, esto ya ¿Será Assassin? ¿Un poco Assassins o qué? Mira, Assassin's Creed Eh, una ataraya Aprovecharán algo de los Assassins No sé, ¿no? Ubichoff Ubichoff ¿Qué hace Ubichoff? Ya me ha hecho daño Bueno Hay que distraer a este, tío La mascota va a ser parte importante En todo Cierra, cierra ¿Pero qué música es esta? Que ponen aquí Bass Drum and Bass Ubicación club Y nos metemos en el club Dios mío, ¿estos son lavabos, tío? ¿Qué mierda es esta? Ábreme la, Nyx Me río, me río Aquí estamos Muy bien Hombre, pues no está mal Es que si tuviera más tiempo, tío Pero hay más El Siren Hill 2 Que acaba de salir hoy Habrá que jugarlo entero Aunque sea de atascarse Habrá que jugarlo Va a saltar el copy de esto, tú O sea que lo vamos a ir dejando, peña Aquí está el guardarropa Y tenemos que ir al medio de la pista O que roba la identificación En Dentro O arriba o abajo No, no está muy lleno esto, ¿no? ¿Dónde está la pista? No bajamos, tío Anda a la mierda ¿Salta o algo? ¿No salta para abajo? No está muy lleno La zona de abajo tampoco está llena, tío Muy mal Y la bajada ¿De dónde se baja, tío? Qué pérdida más Chunga de club Por aquí No me convence este sitio, ¿eh? Parece una casa ocupa Está todo hecho polvo, ¿sabes? Una casa ocupa del futuro Y encima está vacío ¿Qué es esto? El DJ Está todo vacío aquí No me ha gustado el sitio Nos vemos en el siguiente día Encima es allá arriba A ver cómo se sube Adiós